Recuerde, consiste en cambiar el orden sintáctico de una oración, lo cual puede ser un error de concordancia. También se relaciona con el uso incorrecto de una preposición o pronombre. Por ejemplo, la expresión envase a, la cual se considera un vicio de lenguaje porque solamente existe el envase como recipiente que contiene líquidos.